¿Qué dice Robert? Buenas tardes, buenas tardes, Daniel, qué gusto. ¿Cómo estás? Me respeto algo que de verdad siento en el corazón y que me motiva de verdad. Qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo. Y bueno, dirígeme, por favor, dale. Pues nada, o sea, me pareció espectacular esa salsa como para empezar, igual como tú dijiste, a mí en lo personal la salsa como que me llena, o sea, todo las venas, me corre por todo el cuerpo, pero no la sé transmitir. Y bueno, es como que también hace un cambio en la actitud que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, justamente del tema que vamos a hablar un poco hoy, de cómo la actitud que nosotros tenemos al momento de afrontar las cosas, pues incluye de maneras impresionantes. Y pues nada, para las personas que no conocen a Robert, a loco Robert, tenemos aquí una persona con una actitud espectacular que siempre contagia a buena vibra, que siempre está como que súper activo y queriendo aportar valor a las personas y pues nada, hoy lo tenemos acá. Quiero que lo conozcan un poco, sí, a las personas que están mirando de mi perfil. No sé si Robert, igual nos podrías contar un poquito sobre ti. Bueno, claro, claro, mi Daniel. Primero, antes de nada, agradecerte por el espacio, agradecerte por la invitación, mi hermano. Qué buen tema el que se va a tratar hoy día, porque de verdad, esto es, la actitud es todo. Pero bueno, antes de arrancar, quisiera que me conozcan. Soy Roberto Cueva, tengo 52 años de edad y estoy emprendiendo desde hace mucho tiempo, pero obvio, el emprendimiento es parte de mi vida, más sin embargo, algo que voy a topar ahora es un tema respecto a la actitud, respecto a cómo tienes que afrontar el día a día con la actitud o qué actitud debes poner para afrontar tu día a días. Y bueno, amigo Daniel, la verdad es que con la actitud arranca todo, con la actitud arranca todo. O sea, tienes que estar dispuesto en actitud a disfrutar del inesperado, a disfrutar de todo el camino, a disfrutar de todo lo que esté pasando, aunque eso quiera decir que no estés logrando lo que estás queriendo lograr. O sea, disfrutar ese espacio, disfrutar ese momento, disfrutar ese camino, es parte de tener una actitud increíble, porque realmente, aunque las circunstancias no podrían ser las mejores en este momento, no tienes por qué renunciar tampoco a los sueños que estás teniendo, dado a que, obvio, parte de todo eso te lleva teniendo una actitud siempre positiva, una actitud siempre echada para adelante, una actitud en la que poco te pueda influir los aconteceres de la vida, que puedan ser ahora, actuales, porque mira lo que está pasando en este momento. Más sin embargo, habemos personas que arrastramos algunas cosas que de pronto pueden querer impedir o detener el proceso, ¿no es cierto? Y bueno, te quiero comentar, Daniel, como parte un poco de la historia, ¿no? Yo a mis 45 años de edad sufro una quiebra económica muy fuerte, con la que vengo arrastrándome de verdad hasta allá, y no me he podido todavía recuperar de ese bajón económico. Más sin embargo, siempre he tenido una actitud diferente para saber aceptar también las realidades, aceptar lo que yo de pronto no provoco, como estar aceptando esta realidad que estamos viviendo al momento, que yo no la he provocado, yo no la he elegido. Más sin embargo, ese hecho mismo de no haberla elegido, no quiere decir tampoco que no sepa afrontarla, y afrontarla con una actitud en la que vas a poder compartir con las personas que te rodean, vas a poder compartir con las personas que estás interactuando día a día, con tu desenvolvimiento, con tu trabajo en la familia, cuando sales, cuando haces las cosas. Oye, día a día nos encontramos con personas que frecuentemente, no serán la mayoría, pero bien, no podrían caber en tu estilo de vida, no podrían caber en la forma que tú eres, ¿verdad? Ahora, más sin embargo, eso no quiere decir que se tenga que tener una actitud en contra de estas personas, sino más bien hacerte el mejor de los favores a ti mismo, tener una actitud diferente o una mejor actitud con toda la gente. Yo pienso que la actitud es una decisión, es una decisión, es una decisión y es una acción también, un proceder, mi Daniel. Sí, o sea, me parece bastante importante todo lo que tú dices porque todo no tenemos nosotros bajo control, ¿no es cierto? Siempre nos están pasando circunstancias que están fuera de nuestro alcance, como por ejemplo ahorita todo lo que está pasando con el coronavirus, cosas que en ocasiones igual se nos ha ido de la mano, como que no vimos qué problemas se pueden presentar, y pues nada, al final todo se reduce en cómo nosotros lo afrontamos, ¿no? Dicen que es el 90% de lo que a ti te sucede, a ver, no, el 10% es lo que te sucede y el 90% cómo tú lo afrontas. Sí, entonces es súper importante esto. Y justo el otro día que había salido al banco, fue como que, no sé, no había dormido bien y como que me desperté un poco, un poco no tan descansado como que estaba ahí con malas vibras y todo eso se va transmitiendo y es como que, igual, tú atraes eso mismo y como que en el transcurso del día me empezaron a pasar cosas pero que me fueron como que descontrolando un poco, ¿no? Primero que nada, o sea, íbamos en el carro con mi papá, como que se cruzaban los carros y era como que me llenaba un poco más de vibra porque, bueno, sí, técnicamente me desperté con el pie izquierdo entonces fue como que toda esa vibra, esa mala energía la iba carreando y como que me ponía a pensar mucho en ello y se empezó a acumular todo esto y después fue como que llegamos al banco, tenía que hacer un depósito, lo hice por cajero automático y de repente el cajero me retuvo el dinero, o sea, sin decirme nada y no pude hacer el depósito, luego traté de hablar con las chicas de allá porque quería tratar de solucionar todo esto y fue como que las chicas igual como que me sintieron como un poco de mala vibra estaban como que enojadas y nada, un sinnúmero de cosas y me puse a reflexionar mucho en eso y fue como que sí, realmente nosotros tenemos el poder de cambiar eso de cortar ese ciclo y viene a ser como un cambio de energía total, ¿no es cierto? nosotros en vez de ponernos a pensar en todas las cosas negativas que nos cortaron en, no sé, en todo lo malo que nos estás echando pues meterle vibra positiva, tener un pensamiento positivo ver por dónde nos podemos salir de este grupo de cosas que te están llegando y pues cambiar esa energía porque al final todo se reduce a la energía Correcto, correcto o sea, Daniel yo pienso que allí también no solamente la actitud es la que funciona sino también la actitud te lleva a ser hábil en provocar que cambien las situaciones que cambien el ambiente generalmente estamos rodeados de personas que ven noticias o te cuentan noticias negativas y ahí está la habilidad también de poder crear un ambiente diferente para las personas que te están rodeando puede ser como una broma porque siempre cae bien una broma siempre en una reunión puede mejorar cualquier situación una broma, una sonrisa acordarse de algo diferente, ¿verdad? pero también es importante saber en el momento que estamos viviendo para poder modificar o cambiar ese ambiente que te está rodeando para poder hacer algo para ti diferente o sea, mira saber aislarse también de ambientes negativos es una habilidad porque es fácil dejar arrastrarse porque llama porque hay un morbo porque la noticia porque esto queremos saber mucho más y lo que sí en verdad te da mucho valor de pronto no tienes la habilidad muchas personas de hacerle parte aquí está una habilidad súper buena que con actitud obviamente se lo logra de llevar a mejorar y a cambiar esos ambientes hermano porque obvio para mí es súper más cómodo ahora sentirme en un ambiente en el que yo puedo reír donde puedo crecer donde puedo dialogar donde puedo ser amistoso ¿me entiendes? donde puedo llegar a tener una conexión con las personas disfrutar de las cosas ¿sabes una cosa? porque para muchas personas generalmente el no conseguir lo que tú estás queriendo conseguir ¿sí? de pronto podría ser una parte de frustración pero no estamos en este momento hablando de una actitud que te lleva al éxito porque tenemos que disfrutar de este camino y en este camino vamos a encontrarnos circunstancias diarias circunstancias momentos oportunos incluso otros inoportunos que obvio tenemos hoy más que nunca tener la mentalidad ¿sí? de poder cambiar con disciplina con actitud y poder mejorar eso porque obvio eso no solamente va a poder mejorar tu vida o tu estado de ánimo sino también va a poder mejorar el ambiente en el que te estás desarrollando sea cual sea profesional y ahora que estamos en casa oye claro oye no sería importante no sería importante también valorar mucho las relaciones personales obvio porque el trabajo el día a día te llevan a agobiarte a estar mucho tiempo también metido en alcanzar ciertos éxitos materiales descuidando de los personales de los familiares descuidando de la sociedad de los tuyos mismo en sí entonces siempre esta actitud que le pongas a todo lo que hagas va a llevar estos pequeños esfuerzos como dice a grandes a grandes resultados mi hermano así que tengas que tú comentarme respecto a lo que estamos hablando mi Dani claro o sea y al final como toda la vida depende de nosotros ¿no es cierto? hacernos responsables por cómo nos sentimos por cómo interpretamos los sentimientos que tenemos y los expresamos hacia el resto de personas y pues si tú estás con una actitud negativa es como que empiezas a a hablar de cosas que realmente no son o como que tomas decisiones desviadas o no sé pueden pasarte un sinnúmero de cosas entonces me parece como que un punto muy a tratar sería como cómo vamos a cambiar esta actitud por ejemplo yo vi como que es imposible que tú si te vas y te acercas al espejo y te quedas sonriéndote a ti mismo por un minuto no vayas a cambiar esa actitud porque es como que ya estás viendo una vibra diferente en todo tu entorno que empieza desde ti desde adentro y también como que por ejemplo ponerte a escuchar música como loco hacer actividades que te gustan y te distraen de todo lo que realmente te está afectando y pues nada me parece me parece a mí como que algo muy interno de cosas igual de que ya se han venido presentando desde nuestro pasado desde qué experiencias hemos tenido y cómo las hemos tratado es como que se nos quedan guardadas y queremos actuar de la misma forma y a veces no es lo adecuado cierto entonces tratar de cambiar toda esa actitud Robert muchísimas muchísimas gracias igual déjame ir leyendo un poquito que dicen en los comentarios si tú tienes igual algo más que aportar sí o sea respecto a lo que al punto que tú estás topando es importante saber que venimos arrastrando obviamente paradigmas pero también esto hablábamos de una mentalidad de una educación que obviamente esto te impulsa también a tener una actitud diferente a la vida una actitud positiva pero hay que entender también que somos hechos de muchas cosas que socialmente nos ha afectado como por ejemplo el hecho de no saber alegrarse de los logros de los demás qué punto cuán importante o sea saber aceptar el éxito de las demás personas saber alegrarle y obviamente también reconocerle porque cuando tú o cuando yo reconozco el éxito y los logros de las demás personas obviamente también estoy entrenando a mi mente para que se haga que no solamente cree abundancia sino que el estado de éxito de todas las personas a las cuales te estás rodeando y vas viendo que alcanzan sus metas sí también se haga parte de la mente de ese círculo justamente del éxito entonces saber alegrarse del éxito de las demás personas saber reconocerle saber darle una palmadita muchas veces esperamos que la gente te esté empujando y te esté diciendo sí dale dale pero cuando es que tú das el paso para adelante y acuerdas contigo mismo salir agradecer salir a reconocer salir a felicitar salir a impulsar salir a ser cosas que de verdad valores que se están perdiendo o que se estaban perdiendo pero hoy nosotros tenemos justamente con esta oportunidad sí de poder transmitir una idea diferente que está funcionando y que está funcionando súper 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 bien que es el network marketing los negocios por línea estas intercomunicaciones que no tienen nada que ver con un negocio sino más bien tienen el querer transmitir el querer apoyar el querer dar un contenido de valor y esto obviamente se logra con personas también como tú con personas que nos están viendo con personas que desean tener o mejorar la calidad de vida y adquirir hábitos nuevos como para poder llevar a otro estado la vida no se diga un negocio no se diga las relaciones no se diga todo lo que envuelve para mí el éxito será para otras personas del éxito otras cosas para mí envuelve muchos factores de los que ya te estoy conversando sociedad familia trabajo logros personales disfrute vacaciones no sé todo 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 lo que influye me crea ese ambiente qué rico haber conversado esto contigo no sé no sé es que tienes alguna pregunta que está por allá sin problema la resolvemos cuéntame sí estaba viendo el chat y no parece que no tenemos ninguna pregunta y bueno quería decirte también que sí como todo en esta vida es como que contagioso no es cierto entonces esa actitud se contagia se transmite y espero que les hayamos podido transmitir igual a todas las personas que se pudieron conectar esa actitud sobre todo la tuya que me encanta yo te veo y es como que quiero ponerme a bailar salsa que a ti tanto te gusta y es como que me contagia toda esa buena vibra entonces eso muchas gracias por haber aceptado igual este espacio Daniel agradecerte de corazón a todas las personas que se conectaron gracias por estar gracias por permitirme transmitir y obvio gracias hoy por hacer mi primer live que lo he hecho y me ha encantado de verdad me ha encantado me he sentido muy cómodo compartir contigo espectacular somos personas creo que tenemos un mismo fin una misma mentalidad y obviamente esta asociación se ha dado por varios varios recursos y reconocimientos quiero reconocerte a ti la grandeza que tienes de ese espíritu luchador mi hermano seguir adelante les quiero mucho a todos y vamos a lograrlo eso muchas gracias a todos muchachos por haberse conectado gracias nuevamente Robert y nos vemos el día de mañana con Daniel Terán vamos a hablar de algo que me cuesta muchísimo a mí que es el cuestionar las cosas pero bueno ya hablaremos de eso mañana muchas gracias a todos nuevamente gracias Robert espero que pronto podamos volver a tener esa energía de podernos contagiar ya pero presencialmente y pues nada eso muchachos gracias Robert otra vez y nos vemos la siguiente fluye todo chao chao chao